¡Ay, piti touis! ¡Ay, Dios! No puedo forzar mucho la voz porque la tengo un poco tocada. Bueno, nos encontramos aquí ahora mismo. Vale, voy a empujar hacia allí. Nos encontramos en Lukey Island y vamos a ver si conseguimos hacer algo. ¡Ay, justo! Mira, madre mía que bien me ha venido. Ahí está. Es que así... ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué lagazo me ha pegado! Vale, es que así puedo pillar... Vale, voy a levantar por aquí. ¡Ahí está! Vale, y así puedo pillar este Lukey que nunca lo cojo. Y oye, hoy me apetece. Pues mira, comida ya tenemos. Voy a bajar aquí. Aquí no hay nada, ¿no? No, no lo hay. Vale, ahora hago un agujero hacia abajo. Ahora nos vamos hacia abajo. No creo que nos cueste mucho llegar. Vale, ahí estamos. Estamos dentro. Bien, arco y flechas. Esto nos va a venir que te cagas. ¡Uf! Más flechas. Me dispongo básicamente a reventar el culo a todo el que se tercia a ponerse delante mío. Mira, tengo bloques. Bueno, esto puede ser interesante. Mira, una barrica de corazones, que esto también está muy bien. Nos vamos a hacer también un poco de comida ahora mismo. ¿Qué dais? Ender. ¡Buah, chaval! Espérate. Que me voy a hacer comida, pero cuando mate a alguien. Comida, comida. A ver, aquí había bloques de fardos de paja de esta. Vale. Es que prefiero hacérmela ahora, la verdad. Vamos a ver si por aquí dentro no había. Perfecto. Madre mía. Esto nos viene al dedillo. Os voy a hacer la matanza de Texas aquí. Ahí, ahí. Vamos a pillar un poco comida. Venga. Y nos disponemos a ver a quién asesinamos. Vale. Hay que contar con que tengo una espada de estas, que no son muy buenas, que digamos. Son un poco más mierda que otra cosa. Pero bueno, vamos a ver. Tengo que ver gente. Vale. Ahí veo a uno, pero no voy a llegar con el arco para darle bien. Mira. Mira, mira, mira. Voy a tirarle con esta. Ojo. Vale. Pues me voy a su isla. Me voy a su isla. Y de ahí... Vale. Me voy a reventarle el ojal. Mira. Desde aquí. Vale. Vale. Venga. Ahora creo que va a ser el momento adecuado para ir a por él, porque debe de estar bastante, bastante tocadito. Vale. ¿Dónde está, chaval? ¿Dónde está? Está escondido el cacho perro. A ver. No estarás aquí, ¿verdad? ¿Por qué no puedo subir? Mierda. ¿Dónde está? ¿Dónde está, chaval? Sé que estaba por aquí, tío. Míralo. Míralo. Ahí arriba se encuentra. Quédate que es que voy a subir a por ti, chaval. Es que no me voy a... No me va a esperar aquí. Si me matas va a ser mala suerte, pero que yo aquí no me espero. Vale. ¡Qué suerte tienes, chaval! Espérate que ahora... Una he fallado. Dos no fallo. Lo que más me jode es que me voy a comer todos los bloques con este. Venga. Ahí estás. ¿Vale? Has caído. Venga. ¡Qué suerte tienes, colega! Pero... ¡Qué camper de mierda! Vale. Ha muerto. ¡Joder, macho! La gente. ¡Qué campera, tío! Vale. Voy a comer un poco porque es que si no tengo las de morir aquí. Vale. Después de este nos falta aquel. ¡Fua! ¿Cómo van, chaval? Yo sin armadura. ¡Madre mía! Eh... Bueno. ¡Ja, ja, ja! Vale. Vamos a pasar de aquí a aquí para estar un poco más cerca de esta gente. Voy a intentar ahora cuando salga meterle un cebollazo y pillarle por sorpresa. Vale. ¡Uf! ¡Qué suerte! Vale, ha caído, ha caído. Vale, vale. Vale. Pues que no se piense que yo aquí no me quedo. Sé que tengo las de perder pero vamos. Pero ¿sabes pegar o no sabes pegar, niña? Si es que no sabes ni pegar... Vale. A ver. ¡Uf! Voy a comer porque ahora mismo voy toco toqueito. Vale. Queda un personaje y yo. ¿Dónde está ese tío? Ahora viene lo divertido que tenemos. Tenemos pechera pero no tenemos nada más. Bueno, tengo una espada de diamante que seguro que va a ser mejor. Tengo un arco. Vale. Y ahora me falta localizar al que me queda. Eh... He visto que ha tirado algo por ahí. Llamas, creo... Míralo, míralo. Vale. Pues a por el que me voy. Tiene arco. ¡Buah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi me caigo, chaval! No me he dado cuenta de que era... Graba. ¡Fua! Tengo TNT, me parece que le voy a explotar en la cara. En cuanto lo pille se la exploto en la cara. Vale. Mira, que estás ahí. Toma. Ahí la tienes, guapo. Corre, corre. Corre, corre. Que es lo... Ese es tu futuro, chaval. Te va a explotar en la cara eso. Vale. ¿Cómo? Eso es eso. Tú dame. Ven aquí que vas a flipar en colorines, chaval. Ven, ven. Ven. Ven, ven aquí. Oh, pero ¿cómo pega tan rápido, tío? ¡Vamos! ¡Fuaca! Que le reventan los gente. Pichito Wi. Es un campeón. Pichito Wi. Vamos, chicos. Es que...